Bien, ahora sí. Vamos a trabajar la parte práctica de lo que vimos ayer con respecto a sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden y ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces vamos a empezar resolviendo este ejemplo. Entonces, tenemos que, bueno, el contexto del problema está basado en la ley de Kirchhoff o de Kirchhoff. Pero al final de cuentas para un circuito dado nos queda este sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos que I1' está dado como menos 4I1 más 3I2 más 6. Y que I2' es igual a menos 2.4I1 más 1.6I2 más 3.6. Entonces, ambas ecuaciones diferenciales, pues, básicamente empieza en 0. Y pues, en el problema como tal no dice dónde termina, pero vamos a terminarlo en 1. Y tenemos condiciones iniciales de I1 de 0. 0. I2 de 0 también es 0. Vamos a tomar un H de 0.1. Vamos a aplicar diferentes métodos para resolver este sistema de ecuaciones diferencial de manera numérica. Entonces, siempre para contrastar los errores, pues, tenemos las soluciones exactas o aproximadamente exactas. Y pues, resulta que I1 de t es menos 3.375 e a la menos 2t. Más 1.875 e a la menos 0.4t más 1.5. Mientras que I2 de t es menos 2.25 e a la menos 2t más 2.25 e a la menos 0.4t. Entonces, bueno, vamos a ver. Primero, vamos a resolverlo aplicando el método de Euler para sistemas. Entonces, solo para recordarlo, el método de Euler para sistemas, pues, tenemos nuestras soluciones iniciales. W1 de 0 que corresponde a I1 de 0 y W2 en el nodo 0 que corresponde a I2 en el nodo 0 de 0. De ahí en adelante, pues, WJ, evidentemente de si es 1 o 2 en el nodo I más 1, estaría dado por WJ en el nodo I más H por F evaluado en primero T sub I, y luego W sub 1 en el nodo I, y luego W sub 2 en el nodo I. Entonces, este es el método de Euler para sistemas como tal. Aquí, este es FJ, donde, pues, F1 sería esta parte de acá arriba y F2 sería esta función de acá abajo. Ok, entonces, este es el esquema que vamos a configurar ahorita, y, pues, se lo voy a mostrar ahora, de hecho, ya en Excel. Entonces, tengo acá, el mismo problema que estamos planteando. Tenemos H igual a 0.1, tenemos nuestros I, nuestros T sub I. Luego colocamos nuestras, primero colocamos las soluciones, las valores iniciales, que son 0, esto se coloca manualmente. Este sub I está dado de la manera usual, ¿verdad? I por H. Y, pues, los términos del error, ya los he configurado también. Aquí está la solución exacta, menos 3.375 por E a la menos 2T, más 1.85 por E a la menos 0.4T, más 1.5, todo esto es la solución exacta, menos C29, que vendría a ser W1I, o sea, es la solución aproximada. Como es de esperarse, los errores en el primer paso, en el paso 0, pues, son 0, porque son los valores iniciales, así que ya estaban dados. Y el error 2 también está configurado, menos 2.25 por E a la menos 2T, más 2.25 por E a la menos 0.4T, menos la aproximación, W2I. Entonces, los errores ya están bien configurados. Ahora, lo único que haría falta aquí, es configurar esta fórmula, la fórmula que acabamos de escribir acá. Entonces, esta fórmula es válida para J igual a 1 y 2. Entonces, ¿cómo deberían de verse? W1I más 1 sería W1I más H por F1. Pero entonces, ¿F1 quién es? F1 es todo esto de acá arriba. Entonces, sería menos 4 W1I, porque es I1, más 3 W2I, porque es I2, más 6. Entonces, nosotros podemos configurar lo que se calcule de esta manera, o si, de hecho, la mejor manera, porque si solo colocamos una vez la H, y no la estamos colocando varias veces, sino lo que tocaría sería, pues, estar colocando H con cada uno de estos términos y agrupar este W1I con este otro, pero no tenemos mucha ganancia con agruparlos. Entonces, es mejor dejarlo así como está. Y el W2I, ya de paso, en el nodo I más 1, sería W2I más H por F2. F2 sería esto. Entonces, sería menos 2.4 I1, que en lugar de I1 colocamos W1I más 1.6 I2. Pero en lugar de I2 es W2I más 3.6. Entonces, estas ecuaciones son las que definimos aquí en Excel. Entonces, como les muestro acá, aquí lo que está definido es el W sub I anterior, de hecho, podemos volver a escribir. esto es el W sub I anterior, más H, queda fijo, por, y pues hemos dicho que queda menos 4 por W1I, más 3 por W2I más 6. Entonces, queda esto. Y si le doy doble clic aquí, pues la fórmula se corre hasta el final de la tabla, así que, como pueden observar, ningún valor cambió porque era la fórmula adecuada. Y aquí, pues también lo podemos hacer. Aquí sería W21 más H, lo dejamos fijo, por, y agarro paréntesis, sería menos 2.4 I1, o sea, perdón, menos 2.4 I1, más 1.6 I2, y más 3.6. Eso nota esto, y recorremos la fórmula. Y como era de esperarse, no cambió porque ya los tenía configurados. Y pues los errores, podemos observar que se encuentra dentro del orden de Euler para sistemas, que es del orden de 0.1. Entonces, tenemos asegurada aquí, según vemos en nuestros errores, la primera cifra decimal correcta en todos los del error 2, y en el error 1, pues, en algunos casos sí, y en otros como este no. Pero son errores más o menos cercanos. Estos de aquí son cercanos a los otros que quedan acá. Entonces, ahí está. Oblea para sistemas, es bien sencillo de configurar. Puesto que, principalmente, las ecuaciones aquí quedan sencillas. Entonces, ya estaría. Estas que observamos eran el WI1 y el WI1I y el WI2I. Son las aproximaciones de las soluciones a esto. Vimos los errores. Y se obtiene bastante rápido. Mucho más rápido en este caso que obtener la solución exacta. Y pues habría que regresar a este procedimiento de colocar esto como una matriz y todo eso. Luego sacar el exponencial de la matriz. Entonces, es mucho más rápido con ese margen de error. Ok. Entonces, ahora vamos a resolverlo también utilizando el método de punto medio. O sea, el RK2. El cual, pues, tenía... Bueno, tiene esta forma. W1, 0. Sería 0 en este caso. W2, 0. Sería 0. Y WJ en I más 1. Sería WJI más H. Por F evaluado en... Primero, T subí más H medios. Si no me equivoco, voy a revisar aquí en la fórmula que tengo. T subí más H medios. Y luego, por cierto, esta es la función J. Luego tendríamos W1 en el nodo I. Más H medios de F1. En TI W1 W2. Entonces, así nos quedaría. Observe que esta función, la FJ de afuera, tiene tres argumentos. Está este. Está este otro. Y está este de aquí. Y, pues, internamente, cada vez que aparece una F adentro, F1 o F2, también tiene tres argumentos. Aquí solo faltó colocar que este es W1I, W2I, W1I, W2I. Pero, bueno, no voy a corregirlo porque se va a estropear un poquito como lo había escrito ya el caso. Entonces, igual como el anterior, vamos a visualizar las fórmulas ya con nuestras funciones en específico. Para poder configurarlas más sencillamente. Entonces, tenemos W1I más 1. Sería W1I más H. Y luego sería F1. De TI más H medios. Y aquí voy a hacer este cálculo primero. Voy a hacer esto primero para luego poder hacer F1. Entonces, es W1I más H medios de... Entonces, tendría F1 de todo esto. Entonces, F1 era la derivada de I1. Entonces, quedaría menos 4. W1I más 3. W2I más 6. Eso sería el segundo argumento. Y el tercer argumento sería W2I más H medios. Por menos 2.4 W1I. Más 1.6 W2I. Más 3.6. Ese es el tercer argumento de F1. Y pues ya una vez obtenidos estos valores, pues lo que nos va a quedar es W1I más H por... Como es F1, de entrada lo que nosotros podemos observar es que F1 no depende de T. Así que en realidad podríamos evitarnos hacer este cálculo sin ningún problema. Y simplemente quedarnos con estos dos de aquí. Entonces, es 4 por todo esto, W1I más H medios de... menos 4 W1I... Bueno, esta parte no la voy a volver a escribir, pero es esta misma. Es para avanzar un poco más rápido. Menos... Perdón, aquí es menos 4. Aquí es más 3. Por W2I... Más H medios de todo esto, otro de acá. Más 6. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia aquí? Para configurar esta función, primero vamos a calcular estas dos cantidades. Y luego vamos a calcular, pues... Y está todo este corchete de aquí, el grande. Menos 4 por esto, más 3 por esto. Y por último, pues el W1I más 1. Va a ser W1I más H por toda esta cantidad. Esa es la estrategia. Primero, calcular lo que está aquí en azul. Por separado. Y luego puedes calcular todo esto de un solo. Y por último, hacer... Por último, hacer todo el cálculo de W1I más 1. Y en el caso del W2I más 1, pues va a ser muy similar. W2I más H por... F2D. En realidad, exactamente lo mismo. F2D, exactamente lo mismo que está aquí. Entonces nos va a quedar algo muy parecido. A esto de acá. Con unos pequeños cambios. Entonces, ¿cuáles van a ser esos pequeños cambios? Pues que en primer lugar, aquí ya no es W1I, es W2I. Ese es el cambio respecto al de arriba. Y los otros cambios son en estas coeficientes de acá. Eso es porque las fórmulas son parecidas, no por otra cosa. No es que siempre van a ser exactamente lo mismo. Aquí lo que pasa es que la fórmula tanto de F1 como de F2 son parecidas. Entonces, aquí en lugar de ser menos 4, es menos 2.4. Aquí es más 1.6 y aquí más 3.6. Y la estrategia va a ser muy similar. Primero calculamos esto de adentro, que de hecho ya los tenemos calculados del paso anterior. Y de ahí calculamos pues todo esto, el corchete grande. Y por último el W2I más 1. Entonces, bien, vamos a ir alternando un poquito ahorita con Excel. Entonces, bueno, aquí está toda la construcción. Aquí está mi W1, W2I, W2I. Aquí están los F1, que estos F1 son simplemente estos de aquí. Ya se los muestro. Este F1 es este de aquí. El F2 es este de aquí. Es decir, el F1 resulta ser esta expresión, esta parte de aquí. Y el F2 es esta. Esos que se muestran ahí son esos. Ahora bien. Aquí está el tema SACHE medios, que es el primer argumento de la segunda parte o de la segunda evaluación en las funciones. Ahí está el primer argumento. Ahí está el primer argumento. El WI1 más H medios de F1. El W2. Como tal. Entonces, estos tres de aquí corresponden a... Permítame. 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 Ok. Sí, solamente aquí. Sí, solo una pequeña cosita. Y es que en sí, los F1 no son todo esto. Los F1 son solamente los corchetes. Estas primeras de aquí. Los F1 que aparecen ahí al principio son solamente los corchetes. Este sería el F2. F1 y F2 son los corchetes de ahí. De ahí, pues, sacamos o calculamos estos tres términos en caso de que lleguen a necesitarse los tres argumentos. T1 más H medios. Lo calculé, aunque en este problema no se ocupa, pero lo dejé puesto el espacio. De ahí el W1I más H medios de este corchete. Es la siguiente columna. Y la tercera, la otra columna que ya he demostrado es W2I más H medios de todo el corchete. Eso es lo que se ve aquí, en estos tres. Estos son los argumentos de la función más grande, la función de afuera. Y pues aquí solo calculamos para F1 y para F2. Y también tenemos los errores. Entonces, bueno. Igual, tengo H0.1. Está definido entre 0 y 1. Entonces, teníamos 10 nodos. Los T sub I se definen igual como lo hemos estado definiendo. W, bueno, los valores iniciales los colocamos a mano. Ahí F1, pues, como pueden observar aquí, es 4 por... W2I más 3 por W2I más 6, que es lo que teníamos en corchete. Y F2 es parecido, es menos 2.4 por W1I más 1.6 W2I más 3.6. El T más, el T más, el T más H medios, es la fórmula, pues prácticamente está en el nombre. Es T más H, que está fijo, pero está entre signos de deber, entre 2. De ahí está de aquí, que son los argumentos de las funciones. Pues, igual en el nombre dice que hay que hacer el W1I más H medios por F1. Y este sería W2I más H medios por F2. De ahí vuelven a aparecer F1 y F2, pero en lugar de estar evaluados en estos tres. Porque este F1 y F2 están evaluados en estos tres. Y este F1 y F2 están evaluados en estos tres de acá. De ahí las fórmulas son las mismas, solo que cambian. En lugar de ser estos dos, pues son los otros. Si apareciera el T en algún momento, entonces en la fórmula sí ocuparíamos este valor de acá. Pero como en este ejercicio no aparece, entonces por eso no está. Por eso dejé la columna aquí. Porque aunque en este problema no es útil, en general sí se necesita. De ahí pues el error es exactamente igual que en el método de Euler. Así que este no lo voy a repetir, es la misma expresión. Y por último pues el W1I, ya con todo esto anterior configurado, es bien sencillo de ver. Porque es el W1I anterior, más H por el F1 último que obtuvimos. Es decir, esto de aquí. El último cálculo que hacemos es W1I más H por todo esto. Que es el último F1. Y para F2 pues hacemos algo muy similar. W2I, W2I más H por F2. Entonces, o sea, teniendo la estructura de cómo armarlo aquí, realmente hace que las fórmulas sean mucho más sencillas. Lo complicado sería en todo caso construir esta tabla. Pero bueno, no creo que necesiten un método adicional a los tres que les tengo hoy. Que son el de Euler para sistemas, el de RK2 de punto medio y el RK4. Y es lo que vamos a hacer ahora. Acá. Entonces, vamos a analizar RK4 para sistemas. Entonces, en general, el método consiste en, primero, las condiciones iniciales. De ahí, recuerden que tenemos 4Ks por cada una de las variables que nos interesa determinar, o cada una de las funciones que nos interesa determinar. En este caso son 2. Así que tenemos un total de 8Ks. Entonces, tenemos el K1 de la función 1. Que sería simplemente H por F1. Igualado en TI. W1I. W2I. Esto sería H por. Menos 4 por W1I. Más 3 por W2I. Más 6. Ocupamos también el K2. Perdón, el K1 de la función 2. Te acuerden que primero se determinan los K. Para, si usted toma un K, como en este caso es el K1. Tiene que determinarlo para todas las funciones antes de pasar al siguiente K. Entonces, ahora es el K1 de la función 2. Es H por F2. Es H por F2. De I, W1I. Y W2I. Que sería en este caso H por. Menos 2.4 W1I. Más 3 por W. Perdón, 3 no. Es 1.6. W2I. Más 3.6. Bueno, de. Ahora pasamos a los K2. Diría K2 para la función 1. Es H por. F evaluado en. Primero T1 más. Segunda fórmula es H medios. T1 más H medios. De I. La segunda. Componente. O el segundo. Segundo argumento de esta función sería. W1I. Más un medio de K1I. Y el otro sería W2I más un medio de K2. Perdón, aquí no sería K1I. Sería K1I. Porque es el K1 de la función 1. Y este es. Este de aquí es el K1 de la función 2. O sea, sería H por. Y pues aquí nos va a quedar. Menos 4. Por. Todo esto de aquí. Más 3 por. Todo esto de acá. Más 6. Eso sería el K2I. De K2I. Sería H por. Ah, por cierto, aquí. Este es F1. Este es el K2 de la función 2. Así que utilizo F2. Evaluado en los mismos argumentos. Voy a copiarlo. Aquí. Y pues entonces en este caso nos va a quedar. Menos. 2.4. Por. Sería I1, ¿verdad? Que es el segundo argumento. En este caso es este. Más 1.6 por I2. I2 en este caso está representado por todo esto. Y falta más 3.6. Esa sería la fórmula que habría que configurar para K2. Entonces de momento vamos a ir viendo estas cuatro en Excel. Para luego ir viendo las demás y que no se nos pierdan. Entonces vamos a ver. Y como pueden observar. Tenemos siempre nuestros I. Nuestros T sub I que ya están bien definidos. W1I, W2I. Que los primeros se colocan manualmente como cero. Y de ahí tenemos que calcular todos nuestros K. Y los errores. Entonces el K1 de la función 1. El K1 de la función 2. El K2 de la función 1. Y el K2 de la función 2. Esas son las fórmulas que acabamos de describir. Y pues aquí están. SACHE por. Menos 4 W1I. Más 3 por W2I. Más 6. Está en K1, 1. El K1, 2. SACHE por. Menos 2.4 W1I. Más 1.6. Por W2I. Más 3.6. El K21. Como pueden observar aquí. Es H por. Menos 4 por. Y aquí en lugar de. Aquí lo que colocamos es. Lo que nos dice. Acá. El K21 es menos 4 por todo esto. Que es W1I. Más 1 medio de. Y. K1. 1. Sería aquí. No se lo entendí. K1, 1. Entonces tenemos W1I. Que es este que está en rojo. Más. Este que está en morado. Que sería el. K1, 1. Entre 2. Luego más 3 por. Esto de aquí. Que sería W2I. Más. K1, 2. Entre 2. Más 6. Se nos deja esto. Y el K22. Es. Pues H. Por F2. De los argumentos que ya hemos dicho. Entonces sería menos 2.4 por. Esto que es. W1I. Más. K1, 1. Entre 2. Más 1.6. Y aquí tenemos. El W2I. Más. K1, 2. Entre 2. Y todo eso. Más 3.6. Eso nos deja. Ahora vamos a ver. Cómo deberían de quedar. Estas otras 4K. El K31. El K32. Y el K41. Y el K42. Entonces. Vamos a hacerlo acá. Como recordarán. Normalmente. En el método de RK4. El derrúndico de orden 4. Normal. El K3. Era simplemente tomar el K2. Pero cambiándole. El K1. Que aparece en su fórmula. Por un K2. Y aquí. No es la excepción. El K3. Es exactamente lo mismo de aquí. Exactamente lo mismo. Solo que. Vamos a cambiar. Primero. Este es. 3 de la función 1. Este es el K3. De la función 2. Entonces. Donde cambia es aquí. Es ahora. Como en lugar de estar 1, 1. Ponemos el 2 de la función 1. El K2 de la función 1. Y eso es lo que reemplazamos en todo. Todo lo que hay que reemplazar. El K2 de la función 1. El K2 de la función 1. Perdón. Sería la función 2. Aquí también sería la función 2. Y sería entonces. El K2 de la función 1. Y aquí el K2 de la función 2. K2 de la función 1. K2 de la función 2. Esos son los K3. Exactamente lo mismo. Pero cambiando aquí. Por K2. Todos los K. En lugar de ser los 1. Ahora son los 2. Y ahora los K4. K4, 1. Sería. H por F1. De TI más. H. O sea, TI más 1. K3. De ahí tenemos W1I más K3. 1. W2I más K3. 2. Se sería adaptado. Y pues esto es lo que nos va a quedar. Entonces es menos 4 por W1I más K3. 1. Más 3 por W2I más K3. Más 6. Y el K4, 2. Sería prácticamente lo mismo. Solo que ahora con F2. T subí más 1. W1I más K3, 1. W2I más K3, 2. Esto sería igual a H por menos 3. No, este es menos 2.4 por todo esto de aquí. W1I más K3, 1. Más 1.6 por W2I más K3, 2. Más 3.6. Y ahí está. Entonces ahora hay que configurar estas cuatro fórmulas en Excel. Y pues aquí están las fórmulas tal como se les había dicho antes. Menos 4 por. Y lo único que dice aquí, si se fijan, las fórmulas son muy parecidas a las que acabamos de ver en los K2. Pero a quienes estoy seleccionando ahora, aquí, en esta celda y en esta otra, son estos dos, los K2. Se ve la diferencia entre este y la fórmula del K2. Ahorita les voy a mostrar. Ahorita está viendo las celdas seleccionadas para el K3, 1. Y aquí las celdas seleccionadas para el K3, 2. Lo único que cambia es que moví esta del K1, 1 a que utilizara esta de aquí, el K2, 1. Y aquí puede ver la del 3, 2, que es exactamente la misma. Solo que tomando estos dos de aquí. El K2, 2 tiene la misma fórmula que el K3, 2. Pero en lugar de seleccionar K1, 1 y K2, 2. Selecciona K2, 2, K1, K2, 1 y K2, 2. Es el único cambio que hay entre los K2 y los K3. Y la fórmula es exactamente la misma. Digo que 4, pues, es como lo acabamos de ver. Es el H por, y luego F1, evaluado en los argumentos que les había comentado. Entonces sería menos 4 por esto de aquí. Que sería W1I más K3, 1. Más 3 por esto de aquí, que sería W1, 2 más K3, 2 más 6. Y el K2, 3 es lo mismo, solo que cambiando en este caso los coeficientes. ¿Verdad? Más 2.4 por W1I más K3, 1 más 1.6. Multiplicando a W2I más K3, 2. Todo eso se le suma 3.6. Y ahí están los 8K que necesitamos. Y pues los errores se definen igual como en los dos métodos anteriores. Exactamente la misma fórmula. Y bueno. Por último, nosotros sabemos que. Sabemos que ya teniendo todos los K. Entonces W1I más 1 es W1. En el nodo anterior, nodo I. Más un sexto por. K11. Porque ven que estoy sacando aquí el W1. K11 más 2 veces K21 más 2 veces K31 más K41. Entonces aquí utilizo todos los 1 porque estoy calculando el valor de la función 1 en el nodo I más 1. Entonces por eso tomo los K de la función 1. Y para calcular la aproximación de la función 2 en el nodo I más 1. Pues la fórmula es la misma, solo que en lugar de tomar los K1 tomo los, mejor dicho, en lugar de tomar los K de la función 1, tomo los K de la función 2. Y estas fórmulas son las que están configuradas acá. A partir de esta celdas de aquí, puedo observar, lo que tengo es W1I más y de ahí toda la expresión. K11 más 2 veces K21 más 2 veces K31 más K41, todo eso entre 6. Y para W2I es lo mismo, pero tomándolos de la función 2. K12, K22, K32 y K42. Y pues como podemos observar o como se podría esperar del método de Rongecuta de orden 4, tenemos una precisión bastante alta. Tenemos cuatro cifras decimales aseguradas. Aquí el único comentario que habría que hacerse es que si hubiesen, por ejemplo, si fuese un sistema de tres funciones, entonces pues ocuparíamos un total de dos cifras. Aquí faltaría agregar aquí en medio entre estos dos, el K13. Entre estos dos habría que agregar el K23. Entre estos dos habría que agregar el K33. Y aquí al final habría que colocar K43. Y obviamente aquí habría que agregar otra, otra columna para el W3I. Y otra para el error 3. Entonces en general no creo que vayan a pedir en evaluación más de... Más de dos ecuaciones, pero les hago el comentario por si acaso. Igual aquí, si ocupasemos una... Si el sistema fuese de tres funciones habría que agregar un W3I, un F3. Y habría que agregar otro término aquí. Aquí otro F3I, otro error. Entonces, ¿Eso por qué es? Porque bueno, si agrego otra... Otra función. Obviamente tengo que agregar las aproximaciones aquí. El segundo tengo un F3I ahora. Y pues cada una de mis funciones que yo voy a evaluar depende de cuatro parámetros. T sub i, W1i, W2i y el que iría aquí en medio que sería el W3i. Entonces aquí solo tengo tres parámetros. Obviamente necesitaría un cuarto que sería en este caso, siguiendo la idea, W3i más H medios por F3. Así sería la extensión. Y luego aquí ocuparía otro F3. Y las fórmulas se van extendiendo. En el logro para sistemas es más sencillo de todo de expandir. Porque solamente hay que agregar el W3i ya. Y el error tres. Entonces, bueno, al menos por la parte de sistemas lo vamos a dejar aquí por hoy. Y pues ya va... Mañana vamos a desarrollar un ejemplo resolviendo una ecuación diferencial de orden superior. Que va a consistir en llevar el problema a un sistema. Como este. Y luego, pues... Resolverlo utilizando algún método de este. Este archivo desde hoy ya se lo voy a dejar subido. Porque ya tengo... Ya lo tengo todo listo. Tengo el método de Euler. Método de Taylor de orden 2. Método del punto medio. El de Euler modificado. Y el de RK4. Normales. Y para sistemas solo puse estos. Aunque perfectamente podrían hacerse... Podrían hacerse... Adaptaciones del método de Taylor de orden 2. Y del Euler modificado y el de Euler. Podrían hacerse... Pero... No creo que vaya a ser necesario. Entonces... Bien. Creo que vamos a quedar... Aquí por hoy. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces... Vamos a quedar aquí por hoy. Continuamos mañana. Que tengan feliz tarde. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar. Gracias.